El agro y la industria van de la mano, no están contrapuestas, dijo Alberto Fernández en el cierre del 45º Consejo Federal Agropecuario. Elecciones. Desde Santiago del Estero, Massa llamó a recuperar la esperanza y alertó sobre el programa de ajuste de la oposición. Cruce con Bullrich. Para la reta se debe salir cuanto antes del cepo en la medida en que se recomponga la credibilidad. El Fondo Monetario Internacional también admite el fuerte impacto que tuvo la sequía en la economía del país. En mayo crecieron las ventas en los supermercados el 0,2% y el 12,5% en los shoppings en comparación con el año pasado. La Cámara de Apelaciones revocó el arresto domiciliario delegante por los delitos de privación de la libertad y amenazas. El Mundial de Fútbol Femenino rompe todos los récords de público en las canchas, informó la FIFA. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.